Y arrancamos el debut en The Forbidden Door con la victoria de Iroki Goto junto a Yoshi Hashi sobre Quito y Marshall y Aaron Solo que iniciaron con el control y diría que lo tuvieron un 60% del tiempo lo que planteó en gran parte un combate simple que cuando llegaron a la mitad de los DNJPW volvieron a unirse se formó como un ida y vuelta que se vio entretenido y mejoró el encuentro que encaminó a Quito y Solo a tener la victoria pero Yoshi, Hashi y Goto se combinaron y lograron frenarlos para que así juntos sacaran del medio a Quito tras haber frenado a Solo que fue quien terminó recibiendo la derrota por parte de Iroki Goto luego aunque en NJPW lo promocionen como DIW a que como que representó más a la empresa de la Tierra del Sol Naciente y Lance Archer se enfrentó a Nikomoroto en una lucha que creo que sorprendió por el como los dos colosos fueron explosivos no se guardaron nada en el intercambio intenso que tuvieron pero que si bien fue el mejor momento de este corto duelo como que al ser solo un relleno más parte de ese impacto interesante se perdió en su cantado final que vio a Archer como victorioso causándole así la segunda derrota consecutiva en la noche a la escuela de Quito y Marshall el tercer combate tendría la victoria de Kadele y Shane Esteliclan sobre Kanemaru y el Desperado en el mejor duelo de este de Bujin en el que la lucha fue una mezcla de un enfrentamiento técnico y ágil en el cual los japoneses se veían en una clara desventaja aunque la misma la superó un anular trabajando sobre las piernas de Lee para detenerlo lo que hizo efecto por casi todo el encuentro ante lo que Shane tuvo que hacerle frentes a sus rivales y llevar adelante luego unos buenos intercambios que acabaron con Lee y Shane siendo puestos en simultáneo en un par de llaves de las que tras un tiempo se salvaron gracias a la fuerza de Kadele que debilitó o dependió de la interés de Shane para que este limpiera el ring sacando del medio desesperado con quien se lo hicieron en este encuentro y lo hizo tras haber golpeado con su patada la cara a Kanemaru que aprovechó una distracción del árbitro para buscar algo que tomó y se lo escupió en la cara a Lee que evitó la derrota y de repente se activó y terminó liquidándolo para así llevarse la primera victoria oficial para IW en esta velada aunque ni pudieron festejar Lee y Shane porque Hopsey a estar desde el pulco tomaron un micrófono y dijeron que eran mejores que ellos y opacaron de esta forma la buena victoria de Shane y Lee a la que le continuó la cuarta y última lucha del debut en que fue una batalla de canteras de IW y de NJPWB donde los locales estuvieron en desventaja porque Dan House mandó un pequeño mensaje antes de iniciar y uno de los hijos de Billy Goon se fue a buscarlo ante lo que los de NJPW aprovecharon para dominar y sacar la ventaja que eventualmente perderían tras unos minutos y Billy Goon junto a Max Caster sacarían a flota esta batalla y terminaron los dos combinándose para llevarse el segundo triunfo oficial para IW posteriormente por fin inicio Forbidden Door con la batalla de equipos que definiría quien tendría la ventaja en la Bloodsangus este miércoles con lo que Chris Jericho y Sammy Guevara junto a Minoru Suzuki se enfrentaron a Willard Yuta y Eddie Kingston junto a Yota Umino uno de los principales protagonistas de esta batalla quien mostró una buena actuación en la que antes de comenzar nos mostraron un recuerdo de un ataque de Jericho hace años sobre él lo que dejó en claro que sería importante y simplemente Umino no decepciona en una batalla donde la lucha nunca paró donde la primera parte de ese desarrollo con algunos intercambios entre todos pero mayormente con los del equipo de Kingston siendo dominados por sus rivales y donde al fin y a cabo cuando empezó el Kingston vs Suzuki de manera legal tras eso solo quedó Umino representando a su equipo ya que Yuta sería neutralizado en un momento por una distracción de Taika aprovechó Sammy para quitarlo del medio mientras Suzuki detendría en el ringside a Eddie a lo que Umino no tuvo problemas en hacerle frente a un Jericho que simplemente no lo podría bajar y de alguna manera Umino logró tomar venganza al colocar en las murallas a Chris sin embargo Sammy que no pudo romper esa llave tuvo que recurrir a la ayuda de Suzuki para lograr frenarlo ante lo que Kingston regresó al ring y se metió a ayudar a Umino pero fue finiquitado por el gochastal de Suzuki quedando solo hacia Umino que aunque recibió un golpe ilegal con un bate lo soportó y casi quedó a Jericho que fue salvado por sus compañeros a los Comino Olimpio del ring pero mientras estaba celebrando su hazaña recibiría un Judas Effect que le entregó el triunfo a Jericho en un buen open main después llegó la hora de la lucha por los campeonatos en pareja de Ring of Honor y los campeonatos en pareja peso pesado de la IWGP una triple amenaza muy interesante que a poco de inicio servió a Daz Harbour retirándose por una lesión lo que ciertamente dejó un aura pesado en el clima al que los restantes protagonistas se adaptaron para llevar al frente una combinación que poco a poco fue creciendo y cuando había tomado impulso entonces regresó Daz con una venda en su hombro y el encuentro se dirigió a su parte más explosiva en la que FTR en si no participó tanto como protagonista porque estaban claramente lastimados los dos con lo que Roppongi Vice y los del United Tempair cargaron prácticamente con toda la batalla que se fue volviendo más intensa y atractiva y cuando podían los DFT se metían para mantenerse en esta lucha que parece directa para los Roppongi pero los campeones de Japón limpiaron y se hicieron cargo de un ring que por poco no los vio ganar ambos títulos lo que parece que se lo llevarían al final los Roppongis y de hecho por un mal conto del árbitro la victoria legalmente debió ser de ellos sin embargo eso no sucedió y esto molestó al público por el notable error aunque rápido nuevamente Cash evitaría la victoria de Roppongi y tras eso Dash Harburg le hizo enfrentar a Rocky Romero con quien tras unida y vuelta por sorpresa lo remataron en conjunto con Cash para así de esta manera coronarse los nuevos campeones peso pesados de la IWGP mientras retuvieron a la vez los campeonatos en parejas de Ring of Honor el siguiente enfrentamiento fue la fatal 4 para Corona el campeón inaugural del campeonato todoatlántico en el que Miro, Malakai, Black Pack y Clark Connors combatieron en un encuentro muy intrabajado en el cual los últimos dos mencionaron fueron los puntos de ataque de Miro y Malakai que en gran parte del duelo que intentó tener constante acción y que tuvo una dinámica que variaba por momentos donde rápidamente debo dejar en claro que si no hubiera sido una lucha inaugural por el cómo se tomaron los otros rivales de punto a Clark Connors habría sido una gran actuación de este como para que terminara sorprendiendo y robándose la victoria puesto que siempre en la primera mitad fue al que menospreciaban y los sacaban del medio como si ni siquiera lo invitaran a participar de la lucha que en un momento vio a Miro y Black cara a cara pero no saben esto si trabajar juntos o irse a los golpes lo cual derivó en que terminaran deteniéndolo por un rato a Miro que en conjunto sus tres rivales lo dejaron tocado primero Black y Pack bloqueándolo y luego Connors clavándolo con una lanza contra una mesa en Rinsaida tras la que la encuentro tuvo un balancio que hoy venía porque estaba para cualquiera la victoria que llegaría en un final veloz donde Miro regresó para así meter a Pack en su rompeespaldas del cual no pudo reforzar y Black con su líquido negro lo cegó y quitó del medio para terminar enganchando en una llave a Connors la cual Pack cortó al volar desde la tercer cuarta y rápidamente terminó metiéndolo en su llave a Connors que había sufrido mucho castigo y que se rendió muy rápido para que así Pack se coronara merecidamente en el primer campeón atlántico de IW en una lucha donde todos trabajaron muy bien y quedaron bien parados luego Steam metería una tremenda entrada para sorprender al Ballet Club y los Junk Box desatándose un intenso y entretenido encuentro de Terios en el cual hubo un poco de todo desde acción fuerte e intensa con un ritmo rápido y un poco lento en momentos así como frenético en otros y hasta hubo lugar para la comedia en buen sentido teniendo en fin un poco de muchos sabores en el cual Steam sigue rompiendo la suedad el Fantasmo cumplió muy bien en su participación Darby, Allen y los Junk Box como siempre no decepcionan y Shingo, Takai y Luz se hubieran al punto que se terminó llevando la victoria sobre el Fantasmo en una de esas luchas enérgicas que si bien es puro rellenos pues se encienden o mantienen muy encendido el público mientras utilizan a nombres importantes para entretener perfectamente sin dañar al show posteriormente llegó la hora de la defensa de Tunde Rosa quien se enfrenta a una Tony Stark que sigue en su fase tactual donde no brilla ya que ante Tunde Rosa dio una batalla sólida en la que se vio como la campeona llevaba el ritmo ante una Tony que la siguió y creo que lograron una buena complementación a la que Storm que pudo con poco mostrar una mejor cara que en las últimas vistas en televisión aunque a la vez se notó la diferencia entre la campeona y su retadora en una batalla donde en un momento se puso pareja sin embargo Tunde Rosa demostró por qué tiene ese título en su cintura y aunque al final Tony resistió y aguantó hasta un Fire Thunder Driver algo flojo ya estaba terminada y con un pequeño homenaje a Dustin Rose la mera mera le puso punto final con el remate clásico de Dustin con él casi pudo retener su campeonato y tras la lucha le mostró respeto a Tony Storm después llegó la hora de la lucha por el campeonato de los Estados Unidos de la IWGP en donde el título físicamente se encuentra en manos de Jui Robinson aunque su campeón es Will Osprey quien se enfrenta ahora casi en un combate en el cual se logró un atractivo y entretenido duelo ya que fue un choque de estilos donde ninguno salió de su estilo propio y se notó mucho ese contraste entre técnico volador y egocéntrico de Osprey con el cómico sobrado y por momentos inteligente de Cassidy en donde nos entregaron una lucha donde podía suceder lo que sea y cuando fuera ya que si bien Osprey hizo con el control total por un rato largo el inicio no le fue tan favorable y después de la mitad del encuentro Cassidy aunque estuviera todo golpeado reaccionó y lo llevó realmente a pasarla muy mal y sorprendiendo a un Osprey que fuera recibiendo más castigo y más fuerte a medida que los minutos pasaban lo que emparejo mucho una situación que tras golpear en un esquinero Cassidy la cara del británico con una cámara lo dejaría tocado y pasaría a engañarlo tirándose en la lona para que Osprey pensara que tenía la victoria pero no y estuvo a las puertas de una derrota que por suerte no llegó y tras unos intercambios más luego de que Cassidy sorprendera a Osprey esquivando su codazo a la nuca lo terminó conectando pero Cassidy se escapó del conteo con lo que Will tuvo que recurrir al Stonebricker para liquidarlo y así llevarse la victoria tras la que Oxy Open pasó a atacar a Cassidy pero como pudieron llegaron los Roppongivais que no pudieron hacer nada realmente y de repente aparecería Neidolu Kazuyori Shibata quien limpió el ring y humió Osprey que tras unos cuantos golpes los de Oxy Open y Shibata quedó en el ring con Cassidy que le entregó sus anteojos para agradecerle y después Shibata lo retó a luchar en ese momento pero Cassidy simplemente huyó del ring y tras esto llegó la hora de conocer al nuevo miembro del Blackpool Combat Club que sería Claudio Castañol el que se enfrentó a Zack Sabre Jr. en una contienda interesante con una mezcla entre fuerza y técnica junto a resistencia en la que la primera fue más empleada por el suizo y la segunda por el británico aunque el suizo no se quedó atrás y brindaron hacia un encuentro atractivo en el que Castañol le mostró más de una vez una tremenda fuerza ante un británico escurridizo que con sus llaves hizo sufrir a Claudio que pese a terminar con un hombro lastimado logró resistir y aguantar a su oponente que se la complicó pero no pudo quedarse con la victoria y así tras una ofensiva de Sabre que no logró frutos el superhombre suizo respondió con su antebrazo y le metió un bombazo para derrotarlo al británico con su debut en AEW en la costelar de la velada tendríamos la Fatal 4 por el campeonato mundial de la IWGP en la que J.Y. White retuvo su título ante a Dan Cole que a su chica Okada y a Dan Page en un combate atractivo y muy interesante donde esta Fatal 4 hasta la mitad todo un poco más allá fue indirectamente un 2 contra 2 en el cual White y Cole trabajaron juntos pese a tener alguna contra de su organización y a la vez Peugeot cada cuando lo requerían se unían para frenar a los heels y aquí se dio un combate donde todos tuvieron sus momentos para dominar lucirse ser dominado y estar cerca de la victoria y de un campeonato que estuvo cerca de cambiar de manos en varias oportunidades sin embargo la buena dinámica y trabajo que realizaron los 4 no se vio bien reflejado con su final que para Redonder no estuvo mal porque todos se interrumpieron mientras iban metiendo sus finishers pero como ese tramo había llegado tras otro momento similar pero mucho más frenético y Cole se había hecho con el control para iniciar ese desenlace el pulco estaba planchado y eso ayudó también a que el final se viera muy mal porque fue totalmente cortante e inesperado dado que Cole bajó con una superquique del filo de arena Pace tras haber golpeado con una Okada que luego lo bloqueó con un par de patadas en el hombro para pasar así a levantarlo y tirarlo contra la lona para luego pasar a buscar su gran lazo pero Cole se cayó en eso y se fue al esquinero mientras White sorprendió con el Blade Runner a Okada y entonces Jay White simplemente trajo para el centro del ring a Cole y lo cubrió consiguiendo el conto de tres y pasando a decirle algo al oído al árbitro quedando muy extraño el final que si manchó a la lucha aunque no quita lo genial que fue el resto del tiempo y donde luego Switchblade se marchó sin mirar a los Shunbox que llegaron al ring para mirar a Page y Cole tirados en cada esquinero sin saber para donde ir y ahí O'Reilly se los trajo para el lado de Cole que estaba recibiendo ayuda médica dado que ese final fue así porque Cole se lesionó legítimamente aunque no se logró ver a simple vista si tuvo que ver con su brazo y hombro o si quedó tocado con alguna conmoción y por último después de esperar más de dos años para enfrentarse mano a mano al fin Hiroshi Tanahashi y John Mosley lo pudieron hacer quienes se pusieron frente a frente y sin nadie más a su alrededor se destrozaron en una batalla intensa y dominada mayormente por Mosley que por Tanahashi que supo responder y mantener ofensivos para bloquear y robarle brevemente el control a su oponente en varias oportunidades pero simplemente al final Mosley mostraría más enteres y lograría superar a Tanahashi que tras atravesar la mesa de la campana parece de repente poder encontrar una oportunidad cuando Mosley quedó bañado en sangre sin embargo solo fueron unas cuantas respuestas rápidas ante un Mosley que manchó todo de sangre al ring y a su oponente que conectaría dos planchas ahí desde el esquinero donde tras la segunda se tardó una fracción en cubrirlo y cuando lo hizo Mosley lo giró rápido para meterlo en su llave al cuello de la que eventualmente se escapara el japonés pero terminó siendo molido a golpes en el cuello y el hombro tras lo que Mosley lo metió en su llave el cuello otra vez hasta que pudo conectar el parado en shift para así ganar el campeonato mundial interino de IW y donde después se mostraría en respeto tan a Hashim Mosley pero entonces Daniel García y Chris Jericho llegaron a atacarlos a lo que de Kingston se sumó después seguido de Santana Ortiz y Willard Utah mientras también llegaría al resto de la liga de la justicia de IW hasta que Claudio Castaño le hizo su entrada y limpió el ring para quedar así como el héroe de esta noche y terminar forbiendo recordándonos que este era un evento solo de IW con la participación especial de NJPW que sirvió al final para promocionar la Blue Sangus de este miércoles en fin este fue un eventazo histórico con un nivel de entretenimiento muy alto pero en donde se vieron varios errores el principal fue la cantidad de excesiva lucha sin importancia que hubo lo cual en base a la calidad general se puede perdonar porque ninguna lucha decepcionó pero esto es sin agregar al análisis y cuando lo hacemos al hacerlo es indefendible ver como se tiraron tantas luchas así en un lugar donde debería ir solo lo importante por más que haya una antesala para calentar a un público que fácilmente no lo necesita para nada con cuestión al error del conto dado en la lucha de parejas ese fue un error que se mantuvo constante en la noche y múltiples contos llegaron a 3 durante toda la velada pero por distintas cuestiones la mayoría se lograron disimular a excepción de ese que fue muy notorio siendo este un problema que por suerte no volvió a causar esa reacción de ese momento pero siento que salgo a trabajar en IW porque no se sintió como una descoordinación entre los árbitros de IW y los luchadores de la NJPW porque es algo que se viene repitiendo bajo el radar últimamente en la programación de IW y no se habían apilado tantos casos de este detalle como en esta noche y el otro error pues siento que es el final del evento haciéndolo sentir en general como una transición a la Bloods and Goods y restando la importancia a la significancia del estelar y del concepto del mismo evento ojo está perfecto que este sea un pay perju de IW y la empresa haga lo que quiera en ese aspecto pero como siempre he dicho no tiene sentido a Pilar cuando no tiene relación directa a Bloods and Goods y Forbidden Door por ese factor que en definitiva es menor entre comillas porque no arruinó para nada al evento que la rompió siendo disfrutable y entretenido desde el inicio y hasta el final teniendo un poco de todo tipo de estilos y de luchas donde dentro del pay per view la contienda más floja fue la femenina y por el otro lado casi diversos pero y a simple vista creo que se robaron los focos generales de un Forbidden Door 2022 que quedará en la historia aunque ojalá para su próxima edición la mala suerte de las lecciones no acompaña a este show que con el condimento de realizarse ante el público de Chicago nos entregó un evento muy vibrante y entretenido por completo y bueno mostrar saber que les parece a ustedes Forbidden Door 2022 ¡Adiós!